¡Vamos, papá! Venga, atentos, atentos a eso ¡Vamos, vamos, al final! Tú primero, ¿vamos? ¡Vamos, a ver, vamos, al final! ¡Vamos, a ver, vamos, tú ya, Ángeles! Eso, eso, vamos ¡Vamos,ás! ¡Vamos, toca! ¡Chica, chica! ¡Bien! ¡Eso, eso! ¡Tocan los pies! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, empiezan los pies! ¡Arriba, arriba! ¡Muy bien! ¡Vamos, empiezan los pies! ¡Exacto, mueve! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso, vamos! ¡Tirad el... ¡Venga, bueno, sería, vamos! ¡Exacto! ¡Adiós, espalas, abrazando! ¡Venga, venga, venga! ¡Adiós, espalas, espalas! ¡Adiós, espalas, espalas! ¡Adiós, espalas, espalas! ¡Adiós, espalas, espalas! Mueve, 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 sube, sube, sube Ahora vamos Mueve, mueve, no te quedes quieto Manda, manda Mire, mueve Mire, mueve Vamos, vamos, vamos. Entonces, arriba. ¡Más eléctrico! ¡Más eléctrico! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que subir dos minutos! ¡Vamos, Rafa! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Rafa! ¡No puedo correr tanto! ¡Vamos, vamos a correr! ¡Venga, Rafa! ¡No puedo correr! ¡Vamos a correr ahora! ¡Ajel, ahora sí mismo es un poquito. ¡Se amanezca todo el rato! ¡Esa mano! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! ¡Posta todavía, que falta la mitad! ¡Venga, hombres! ¡Venga, esa mano! ¡Esa mano! ¡Eso es esa, es esa de vaga! ¡Me sigue! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Rafa! ahí vamos, sí, hecho bien mueve el Chalapa, mueve el Chalapa vale, vale, vale ahora con el golpe con el golpe ahora, ahora ¡Lipo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Se hace! ¡Se hace! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!